Comienza la temporada 2017-2018 en la Tercera División Canaria. Este año con 20 equipos, lo que dará un campeonato algo más largo, con algunas novedades. El Alunín Deportivo de los Llanos se estrena, se estrena también el ARIA, dos equipos que compitieron, y nunca mejor dicho, hasta el final, por esa plaza de ascenso a la categoría, y también el Wimar, que se vuelve a la categoría de la Tercera División Canaria. Cinco equipos de Gran Canaria, hace mucho tiempo que no veíamos tampoco equipos de la Isla Redonda en el Grupo 12. Dos equipos de Fuerteventura, Cotillo y Union Puerto, se enfrentarán en un duelo que se repite nuevamente en este campeonato, en el campeonato anterior también se produjo. En Lanzarote tenemos un triple derbi, con el Lanzarote, con el Unión Sur-Yaiza, que se mantiene ahí, y sorprendentemente con ese ARIA, que este año estrena la categoría y que dará mucho más relieve a la competición en la Isla Conejera. Y ahí tendremos también a otros equipos como el Santa Brígida, que es un equipo del que solamente quedan dos, tres, cuatro jugadores de la temporada anterior, un equipo que se ha tenido que reinventar a sí mismo, el Estrella, que sufrió en la temporada pasada una segunda vuelta bastante complicada, no continúa con su entrenador, el Marino, que también lo creó lo mismo y perdió la posibilidad de jugar el Play J Ascenso, el Busanada, que nos lo encontramos este año sin su entrenador, el entrenador Maciño, que ha pasado al Tenerife B, el Ibarra, el Santa Úrsula, el Vera, que estarán ahí luchando probablemente por mantenerse, equipos que tienen complicado el disponer de plantillas solventes, y poco más, el Panadería Pulido, que es un equipo que también es muy rocoso en su feudo y que hará valer esos puntos conseguidos en casa. Una categoría, una tercera división que dará mucho que hablar y nosotros estaremos allí, Deporte Canario TV, en la tercera división canaria, siguiendo el campeonato.